Esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carrochardón, a esta hora con ustedes analizando. Bueno, notificamos. Ray, oye, hace dos días te lo dije. ¿Qué dijiste hace dos días? De que no iban a cerrar la frontera. El presidente acaba de negociar y lo está posponiendo por un año. Sí, sí, ¿por qué? Para hacer las elecciones. Es mucho dinero lo que se va a perder. Ah, no, no, no. No es el dinero que se iba a perder. Las elecciones que iba a perder. ¿Tú crees? Mira con lo que te lo asabo de atar, con el mismo comentario que te había dicho anteriormente, de que lo que estamos velando son los empleos para las elecciones y son los empleos para el desarrollo de la nación. Ok, pero ¿tú crees, Carlos, que se iban a perder las elecciones? ¿No es que la gente está contenta con que cierren la frontera? Oye, oye, yo estaría contentísimo que se cierran la frontera y que todas las cosas se quedaran igual, que yo siguiera con mi empleo. Pero, pero, si yo lo que estoy en una fábrica de automóviles y las piezas vienen de México, los 45 pesos a la hora que yo me estoy ganando, ¡guau!, desaparecen. Sí, porque mientras no hayan piezas, no, no, no van. Oye, no hay empleo. Ok. Y esto es lo que, yo creo que esto es lo importantísimo de todo este proceso, que el presidente está hablando a personas que verdaderamente, está apelando a personas que verdaderamente no tienen la menor idea del efecto de las políticas que le está enunciando. Bueno, pero, 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 pero fíjate. La semana pasada, digo, vamos a acabar con el sistema de salud de Obamacare. Y después, ¡buff! Pero, Carlos, lo que pasa es que tenemos que admitir que varias cosas que él ha hecho, de momento ha salido bien. Entonces, parece que él, de momento, se confió mucho. Es como que, ok, salí bien con el tema de, salí bien en mi última batalla con el Congreso por el cierre. Salí bien, o sea, como que se confió y parece que trató de usar la misma estrategia de presionar. Pero, tienes razón, ha habido ya varios casos donde se ha tenido que echar para atrás. El Obamacare se tuvo que echar para atrás, la frontera se tuvo que echar para atrás también. ¿En Venezuela está medio echado para atrás también? ¿Cómo que está medio echado para atrás? Está corriendo como loco en la otra dirección. Bueno, lo que pasa es que él dice que va a dolar y... Oye, en Venezuela los rusos nos han dado una paliza, están metiendo allí personal militar en Rusia, ya Venezuela, Venezuela ya es otra Cuba. Claro, pero ya nosotros acabamos de... O sea, mire, vamos a hablar bien claro. Tenemos que admitir que por más que se escuche bonito que Juan Guaidó diga, yo soy el presidente, el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro, porque es el que tiene el poder. Si es que es usurpador, todo eso, ok, perfecto, pero la oposición no tiene ningún poder en Venezuela, porque... Estoy completamente de acuerdo con ti. Sí, todo lo demás es para que la gente tenga esperanza y que se oye bonito y que es bueno y por favor... Y la gente se molesta con la prensa cuando le dicen al presidente Nicolás Maduro... De hecho, ya la prensa ha tenido que, para complacer a su audiencia, llamarle el gobierno en cuestión o el presidente en cuestión. O sea, y nos hemos tenido que amordar a lo que la gente quiere escuchar, no lo que verdaderamente estamos pasando. Y amigos venezolanos, no, que ganamos con ser ciegos, no hay ningún control de Juan Guaidó, el control lo tiene Nicolás Maduro. Y eso no hay ninguna clima. Y el presidente Trump y los otros países, Brasil, Perú, Ecuador, han estado jugando con el pueblo venezolano. Sí, lo más que me choca es que le vendieron sueño, Carlos. Entonces, políticamente, Donald Trump con los venezolanos había salido favorecido porque, mira, está haciendo, es el único que está haciendo algo por Venezuela. Pero la verdad es que ahora, si no completan nada, van a quedar como que jugaron con los sentimientos de los venezolanos y le vendieron sueños. Bueno, no es solamente eso. Jugaron con sus vidas porque han muerto muchos muchachos. Ha muerto muchos muchachos creídos, creídos de que si ellos se levantaban y seguían tirando piedras y le contestaban a la gente que le disparaba con rifles, se contestaban con piedras y iban a que iba a haber algún movimiento por parte de Estados Unidos. Cuando el presidente dijo, no hay nada fuera de la mesa. En otra, para todo, está encima de la mesa en Venezuela, la implicación era que una invasión era factible. Mentira, nunca lo consideraron. Y se jugó con los venezolanos. Como se estaba jugando con los dominicanos, hasta que los dominicanos, dos de ellos generales, tres generales estuvieron involucrados. Simplemente, una tardecita, siguieron el carro de Trujillo, salieron al paso del carro de Trujillo y le cayeron a tiro. Pero si no... No hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada. Estados Unidos no iba a intervenir. Y con usted, yo no creo que debe intervenir. Bueno. Yo creo que aquí, lo que me indigna, lo que me indigna a mí es cómo han jugado con la buena fe de los venezolanos. Entre ellos tengo, primos míos, cómo se ha jugado. Primos míos, por cierto, que tienen doble ciudadanía. Cómo se ha jugado con la vida de los venezolanos. Sí, y no solamente eso. Es que, Carlos, de momento yo veo aquí, en Miami, a la esposa de Juan Guaidó, que vino a hacer entrevistas y todo eso. Entonces, de momento se crea un sentimiento de, guau, mira quién está aquí. Todo, una heroína, homenaje y todo eso, y recibimiento, y los medios tratándolo como un adignatario. Entonces, al final, uno dice, ven acá, ¿por qué nos estamos engañando? Hace 50 años hicimos lo mismo con la gente que salía de Cuba. Sí, ¿por cuántos años se le vendió esperanza a la gente que salía de Cuba? Y todavía mira cómo está. Y en Cuba era peor, en Cuba había un paredón, mataron a la gente, y Estados Unidos nunca intervino. Abandonaron a los de Bahía de Cochino allí. Lo peor de Bahía de Cochino no es que los abandonaron, es que los indujeron a atacar. Y entonces, a última hora, Bobby Kennedy llamó al almirante Rivero, que estaba a cargo de las fuerzas de invasión, almirante Rivero puertorriqueño, y me lo contó el mismo almirante Rivero. Bobby Kennedy lo llamó y le dijo, la invasión no se va a hacer. Y el comentario que le hizo Rivero a Kennedy, a Bobby Kennedy fue, ya los cubanos están en la playa. Y Bobby se los retiró, es una orden, reiteró, orden del presidente. Los mandamos a que los mataran. Aquella era una administración demócrata, y esta es una administración republicana. Sí, por eso, ¿sabes qué? Yo soy de los que pienso que Estados Unidos. Y aquí voy a poner a Trump, a Marco Rubio, a Rick Scott, a los venezolanos en el exilio, a los demás. Deben de dejar de jugar con el tema de Venezuela. Si no van a hacer nada, no está bien que inciten a la gente, a los militares, a dejar el ejército para después abandonarlo. Completamente, como han hecho con los que abandonaron el ejército, que se refugiaron en Colombia, y están allí sin tener nada que hacer, ni tan siquiera tienen ingresos. Claro, entonces, lo que a mí me choca un poco es, de la prensa en Miami, es que tienen una entrevista con Juan Guaidó, vía telefónica, lo que sea, y todo es, y cómo es, y cómo es la lucha, y cómo se siente, y cuál es la esperanza del pueblo. Oye, cuestionale, pregúntele, mire, qué pasó con los soldados venezolanos que ustedes le dijeron que abandonaran el ejército, y hoy están en Colombia sin dinero para comer. O sea, hay que cuestionarlo. Si él es el presidente, como él se hace llamar, él tiene que contestar preguntas, y tiene que decir qué es lo que están haciendo. Él tiene una responsabilidad moral y ética sobre las personas que él induce a que se tiren al desperdicio. Así es. Así es. Bueno, esto no,